muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de space 3 aquí con el bono de isaac estamos en el capítulo 9 del juego del nuestro debe de ser él creo que el 12 este creo que sea el 12 vale estoy siguiendo grabando después del capítulo de ayer vale y llegamos a esta zona que es una especie de base militar o de radio o no se habían muchas radios por ahí dentro una base militar tiene toda la pinta porque hay una cocina radio y llegamos a este punto bueno vimos a bucket que creo que está muerto estaba congeladísimo nos dijo en sus últimas palabras y yo creo que murió no le preguntamos si está muerto porque no se lo puede preguntar y bueno con hacer un mini puzzle de engranajes abrimos un ascensor y llegamos a esta zona nueva vale y tenemos que seguir buscando a los demás y aparte nos comentó bucket que podemos aquí abajo dice que habría un traje nuevo que no tiene de perla para quitarnos ya el traje de ese par del n7 de más efecto y también podemos reparar un casco seguir un casco y repararlo en el banco de trabajo eso nos dijo y eso vamos gente el capítulo se llama si se tiene nombre no tiene el nombre al capítulo 9 no me acuerdo lo que ponía sinceramente pero estamos ya en el capítulo 9 y la misión eso lo que dice un puesto de trajes el casco averiado a isaac no podrá sobrevivir a las gélidas temperaturas exteriores mucho tiempo para que él yo estaba diciendo packet mencionó que tal vez quedase algún traje para con cine metrón lo que extremas en el sótano o también podría reparar el casco en un puesto de trajes cualquier caso parece que habrá que explorar este lugar antes de continuar lo que no sé de lo de reparar el casco a mí no me ha salido nada para reparar a lo mejor si a lo mejor es un diagrama de eso si no me di cuenta nos vamos a buscar el traje punto la parte va a ser es un traje extremo o sea que podremos salir al exterior sin ningún tipo de problemas esto me da más rey se puede mover si eso y llegamos a esta zona tío de hacen cadáveres tío humanos envueltos ahí en sacos me ha guardando progreso perfecto vale y en el capítulo anterior decir que no tuve problemas de claseo ni de reinicio ni nada también decir que estuve haciendo varios cortes hice tres cortes para el capítulo de 10 minutos 12 15 así por por miedo a que me que me clase tenga que repetirlo todo y bueno y agradeceros un día más que si estéis vuestro tiempo aquí en el canal conmigo sufriendo de lo lindo esos son enemigos nuevos y tienen pinta de ser muy rápidos y veloces y están comiéndose algo bueno a ver si esta arma que llamamos es bueno o no sabéis que la escopeta está si tiene una expansiva y guapo tío eso no me da cuenta yo tío esto de un disparo cae y co es que no me quedaba es buenísima esta arma eh es que le quitamos un pelín de velocidad para ponerle más más daño cuidado cuidado que hay otro más ahí me encanta estar preparo de salir pues que es la de cosas que suelten bueno no creo que le den más porque ya de por sí dan un montón de cosas sueltan un montón de cosillas vale aquí nada de otro mundo vale ya estamos grabando a 60 supongo que estoy grabando bien a 60 el otro capítulo lo grabé a 30 porque se me olvidó ponerlo a 60 porque como The Witcher 3 lo grabo a 30 hasta que tenga la gráfica pero me parece que terminó antes el DLC que me compré la gráfica estoy terminándolo ya pero seguramente haré algunos capítulos extras con misiones secundarias de las buenas vale ¿dónde hay que ir tío? ¿tenemos ya objetivos? no no seguimos sin objetivos aquí es ¿no? por aquí volvemos no entramos por aquella ¿no? no no por aquí tío pero esto está cerrado aquí vale es la otra está un poco desorientado la lástima de esta arma es que no es muy veloz pero estoy por quitarme esta vale que no está mal y ponerme la ametralladora esa el fusil que para estos a lo mejor viene bastante bien registro personal Sam Ackerman llevo tres días en silencio oculto en la oscuridad debo llegar a la radio y pedir ayuda puede que haya un modo de evitarlos si lanzo pequeños objetos puedo 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 hacer que vayan a investigar el rudo Ackerman ¿eres tú? oh dios te vuelo vuelo tan desprezca son gente infectada ¿no? se está convirtiendo ostras que detalle como se ha puesto cuando ha terminado la conversación se ha puesto ahí a apuntar como en modo precaución ahí modo precavido vale ahí hay más bichos ha dicho que tiran la pista es que si le tiramos objetos a tomar por culo yo no veo que vayan para allá para ningún sitio pero bueno mierda el arma ostras que llevo la otra no me da cuenta para estos viene bien oh shit oh no 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 ¿en serio tío? claro voy a cambiar la otra cofones mirad voy a irme de aquí tío pesado para allá hombre he de salir hombre ostras como lo ha activado ¿has visto? que puta madre ostras puta para allá hombre ostras como lo esquivó tío como lo esquivó tío la madre que lo parió de puta vale este no fue fue el otro pero bueno da igual vale 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 aquí hay una puerta supongo que tengamos que funcionar por ahí tío daño más 2 cargador menos 1 el que tenemos puesto era daño más 2 velocidad menos 1 pero es que claro tenemos más 1 o sea que son 2 que quitas claro porque es como poderte a 0 y quitarte 1 vale entonces tenemos 2 de velocidad menos tío pues voy a coger el del cargador mejor que el de velocidad por lo menos tenemos 1 un pelín más de velocidad no me trolleáis tío que se me olvida que tenemos el robot tío a ver esto está cerrado o no está abierto tenemos 2 robots saqueadores tío mira aquí lo podemos echar tío espérate entonces el pum 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 es síntoma de que se puede poner el el robot puede ser o sea dejame en los comentarios si lo sabéis claro extracto del manual del legionario del scaf sobrevivir a temperaturas bajo cero para salir del complejo es imprescindible vestir el traje de su evidencia del ártico por breve que sea la excursión tolerancia cero sin excepciones no utilicen trajes que tengan costuras desgastadas roturas o grietas en el casco devuélvan los de inmediato al arsenal un agujero por pequeño que sea suficiente para permitir la filtración de frío y provocar la muerte en menos de un minuto es obligatorio el uso del catéter y el sistema de colon si quedan aislados en el exterior durante un largo periodo de tiempo los fluidos corporales podrían comprometer el aislamiento del traje el catéter y el sistema de colon se esterilizan tras cada uso y son perfectamente seguros las juntas del traje deben estar limpias de hielo en todo momento no sacudan las botas para retirar la nieve ya que la vibración podría dañar el catéter y el sistema de colon muy bien manual de supervivencia del traje de la art chatarra vale en cualquier momento va a salir alguno de aquí arriba me voy a cagar en su puta madre mira el robot como busca que gracioso vale guardando progreso perfecto no tiene pinta de puzlaco circuito mal alineado vale entiendo ah vale cada uno tiene su formica vale 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 entiendo pues v7 con v7 y este con v7 ah vale pero no puede ser tengo que meterle otro diferente entiendo 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 vale pues el v7 aquí aquí abajo este de 3 y aquí arriba el palito este de raya bien circuitos en lineares listo listo hostia esto lo recuerdas cuidado 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 si te toca eso te mata eh Solo con tocarte Lo que no sé es si lo puedo frenar Sí, se puede frenar, vale Cuidado, que no ve fío Claro, te pones aquí para que lo frenes, vale El estabilizador Vale, pero ahora hay que Eso no se puede hacer nada Hostia, es que lo quería frenar desde aquí, tío Vale, desde aquí quiero que le puedo dar Ah, no, es al revés Hay que hacerlo al revés, vale Sí, hay que hacerlo al revés, gente Así, hay que hacerlo así Es que da el tiempo justo, tío Da el tiempo justo Tienes que meter dentro de ese recoveco No, sí Bomba 1 Me acuerdo de las Reebok Pam No sé si, bueno, los que sean más Mayores como yo Por ejemplo, Cuco, ¿no? Que es, bueno, Cuco Porque los demás no sé qué edad tenéis Pero sé que Cuco es de mi edad Lo mismo, si está viendo este vídeo Se acordará de esas Reebok Pam O sea, esas que le dabas a la válvula, ¿no? A la bomba, esas, bum, bum Y la lengüeta se iba hinchando Te agarraba todo el pie Una pasada No volvieron a hacer ese sistema A mí me encantó ese sistema A ver, otro puzzle Vale Venga, este mismo Este con este Este no puede No, este no puede ser Imposible Este sí O sea, voy a ponerle este Aquí, así A ver si así va No Así no va El de arriba hay que tocarlo Y ya sé cómo Porque tiene dos de estos Voy a poner estos dos aquí Este aquí Y este Ahí Este de abajo Aquí va Y este es el palitro que Y me falta uno ¿No? Qué guay Vale Este por ejemplo Está claro Que este Este No es O sea Me falla o este O este Pero es que este A ver si lo muevo Fallo Claro Si lo muevo Fallo Por huevos Fallo por huevos Puedo moverle Este aquí Este de arriba Así Y este Aquí Pero aquí fallo otra vez Uy, me cago en la leche Vale Vale Vamos a poner este Con el V7 Tampoco hay mucho Porque tienes que Hay pocas opciones Porque poniendo uno Tienes que poner Todos los que van Siguientes No hay muchas opciones Y este No Tampoco Nada Soy tonto He puesto el primero El único que sabía ya Que no había disfuncionado Va, tío Soy gilipollas Vale Este no puede ser Pero este sí No, no, tío Fallo en algo No sé lo que es, tío Este A ver Este Esa posición No puede ser Segurísima Esta Sí que podría ser Este Mira Este De aquí No puede ir Ni aquí Ni aquí O sea Que esa es La posición Correcta Por huevos Y si esa es La posición Correcta Este tiene que ir Ahí por cojones Se deduce así Vale Entonces ¿Qué es lo que me falla A mí aquí ahora? Vale Porque aquí tienes Dos V7 Correcto Este para acá Ya está hecho Vale Este para acá Y este para acá Ahora sí Perfecto Vale 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 Claro Es que había que empezar Por este Porque este no va Ni aquí Ni aquí Entonces ya Cogiendo ese Ya salgo bien Vale Vale Como mola esta Es una pasada Esta Tío Ay No le di Dale Coño Está vivo Vale Joder La cosa Que suelta Tío Vale Traigo por este Ahora se ha abierto Este What the fuck Ah vale Vale Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Uff Justito Esto no es nada No Hostia Pedrín Vale Me haces caer por allí Por el fondo Guay Unas taquillas A ver como llevamos el inventario Porque tenemos que tenerlo Petadísimo Vale Para un tono hueco La de salud Que tenemos Tío Tenemos esto lleno Vale A ver como se ve eso Desde aquí arriba Vale Un palco de trabajo Vale Parece que hay en peligro por aquí Llave de depósito de suministro Vale Ahí donde tendremos que ir Tenga esta llave de seguridad Y vaya al depósito 212 No ha habido noticias Del sargento Lomley Desde el incidente Con el Franklin De la semana pasada Huelga mencionar La importancia De los suministros Allí almacenados Averigüe Que le ha pasado a Lomley Y asegure Los alimentos Y la munición Vale Ah Un segundo Vale 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 Esto deberá de ser La llave Creo que tiene la misma forma De la llave Del interruptor ese que vimos Fuera Donde estaban los refugios ¿Os acordáis? En medio de la nieve Puede ser ¿No? A ver Pero si la activo Vale No me marca el drigno Funciona bien No Pues nada Ya lo haremos Yo creo que es eso Sí Va a ser eso Pero ya tenemos la llave Además se pueden rejugar Las misiones El inventario se guarda Esto es la refuerzo médico Esto es un diagrama Vale Vale El puesto de traje Por fin Pues ahora nos van a hacer Un traje nuevo Cuidado 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 Se requiere Para que denirme Para continuar Ah vale O sea Por cojones Tengo que ponerme El puesto El traje Vale Traje ártico Se ha desbloqueado Bien Vamos a ponernos aquí Que esto estamos Ya tiempos en usarlo Salud Energía Duración Tiempo de carga Mejora el daño Alcance del módulo El daño Alcance del módulo Lo que quiero Es esto La duración De la estabilización Para los monstruos Para los enemigos Es brutal De esto No tenemos nada Esto es el blindaje Y todo eso Si pusimos Ya uno Uno y uno Esto va con Semiconductores Vale Y aquí con Chatarra Semiconductor El aire No me interesa De momento Resistencia A ver Un evangelizaje Segurísimo Vale Uno de blindaje Segurísimo Si que lo que más Nos importa es el blindaje En cierto modo Para aguantar mucho más Uno de resistencia Esto subiría Como la vitalidad El nivel de vitalidad ¿No? Si Creo que si Bueno eh Esto ya requiere Tumsteno Aquí tío Si Las mejoras chulas Ya empieza con el Tumsteno Chatarra Venga Vamos a ponerlo Un nuevo esto Para tenerlo todo Ahora este Este me interesa También La energía Eso es para que tengamos Un tiro más De estabilizador Esta es muy buena Me la voy a gastar Porque si la necesitamos Ay no me quedan Transductores Uno para esta Duración Y este ya no nos queda No pasa nada Este es Chatar Cinética Por empalamiento Cinético Apenas uso Esa técnica Se mejora el alcance En dos puntos Ese está bien Alcance Baratísimo el alcance Hostias Pero aquí ya requiere Tumsteno Poco Pero Joder Su puta madre Vale Sobra Me lo han mejorado bastante Hostia Cambio de traje Traje inspirado En Sep A ver si es el que tenemos Tío El espacial Y el del arte Y claro Esta Traje Tejido con fibras sintéticas Confidenciales del SCAF Caísla en el cuerpo Del frío extremo Y de las condiciones Hipotérmicas Cuidadín Acambiase de tragedia Se ha dicho Ese estaba chulo Me acuerdo Más adelante Nos darán Algunos trajes más Así con Con ese cuello polar Y tal Está guay Bueno Y mirad como lleva Guardando el Progress Lleva como esa especie De pañuelo Para 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 la nieve Para no tragar nieve Aunque no entre nada En el traje también Localizador Mantén pulsada Vale Ahora ya funciona El localizador Por fin Gente Por fin Y a ver Tenemos la llave Si Es que Me suena Que es esa llave Tío Yo creo que es esto Tiene toda la pinta Tío Es que tiene toda la pinta Pero claro Ahora para salir de aquí No sé A lo mejor aquí hay un acceso Puede ser también No lo sé Vamos a comprobarlo De todas maneras Vamos a ir dejando el capítulo Ahora en cuanto podamos Que por ahí ya va a estar Está bastante bien Sabéis que Los de Death Spells Estoy haciendo Bueno Los de Death Spells De Witch Estoy intentando hacerlo Entre 30 y 40 minutos No más Pero es más por el tiempo Que tengo Para grabar Este es un mensaje La instalación 1 Doctor Que vida es de todos Ve allí Sam Ya A que mal A que cuando nos dejes Lo intentaré Doctor Debe devolvernos a la vida Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida A callar Vale Este tiene que ser el objetivo Pensamos que compliques por ahí Pero Antes de eso A ver Entramos por esta Vale Y esto Te lleva Al exterior Puede ser A ver si me indica Por aquí Puesto de trajes Banco Ejetivo No Me indica por ahí Igualmente Esto será para pillar Cacho De algo Ah no Espera Hostia Aquí hemos estado ya Claro Porque aparecemos aquí Estamos en el mismo sitio Que antes Esto estaba cerrado Por el otro lado ¿Verdad? Claro Tío Debe ser eso Claro Claro ¿No? El robot El robot Tío Tenemos que recoger Bueno Todavía no ha salido Ahora Claro Si Entramos por ahí Justamente Estamos dando la vuelta Claro El pobre está muerto Exacto El pobre está muerto Pues mira Vamos a dejar El capítulo Justamente Donde lo empezamos ¿No? Aquí ¿No? Ah no Lo empezamos un poquito Más adelante Cierto Empezamos un poquito Más adelante Donde estaban Los cadáveres Esos Por supuesto Cadáveres Creo que no nos Era la notificación Del Del este Del robot Sequeador Salida de la estación Intermedia Se oyen Cosas raras Por ahí Mal rollo Guardando Justo Aquí Quiero dejarlo Porque acaba de guardar Y lo que vamos a hacer Es dejar el capítulo De hoy Justamente Aquí Gente Pues esperate Que viene la peña Y no me dejan Ni despedirme Asquerosos Pues eso gente Vamos a dejar El capítulo De hoy Justamente Aquí La verdad Un placer Teneros aquí Al otro lado De la pantalla Como siempre os digo Que os quiero un montón Que os soy muy grandes Y espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y espero que os gusten Los siguientes capítulos De The Space 3 La verdad Para mí De los tres Sinceramente Hay mucha gente Que le gusta el 1 Con locura Pero para mí Hombre El 1 Esto Yo lo compararía Con los Dark Souls Yo que sé Es que el primero Que jugué yo Fue este Y los otros Los jugué luego Entonces claro Yo sé que el 1 Es un juegazo Y tienes Esa sensación De De terror Más profunda ¿No? Sí Más suspense Y más No sé Más terrorífico Por así decirlo Pero este Pero este lo veo Más completo Tío Y con mucha más variedad No sé Y aparte Tiene multijugador Y tiene de todo Que Ah El multijugador Abrío Man Que lo puedes conseguir Ahora mismo En Origin Puedes conseguirlo Por G2A Creo que está En 6 euros Con 80 O algo así Este juego Yo lo tengo En Origin Yo estoy jugando En Origin Por ejemplo Si queréis jugar Conmigo En multijugador Deberíais de tener El Debería de ser Por Origin Si no creo Que no sé Si te dejaría O no Porque supongo Que cojan Los servidores Por los que estés Jugando tú Porque este juego Como guarda También la partida En mis documentos Por así decirlo No sé Si puedes jugar Sin Origin O no O sea No sé No lo he probado La verdad Es que ni siquiera He probado Mi jugador La verdad Es que tengo curiosidad Debería probarlo Antes de cuando lo termine Y tal Debería echar un vistazo Y probarlo Buena gente Lo he dicho Me voy a despedir Ya Like Fabricio Si me gustó 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 Dejar comentarios Compartir Este vídeo Un besazo Y nos vemos Aquí en siguiente Aventura En el día De space 3 Saludos Chao